El señor gobernador de la provincia, con el cual hace un ratito hablé por teléfono por otros temas, está muy bien de salud. El señor gobernador, para el coronavirus es un ciudadano más, está haciendo aislamiento como corresponde, por ser contacto estrecho. ¿Y Aniris? ¿Cómo se encuentra? Bien, bien. ¿Cuántos integrantes del gabinete están aislados en este momento? Son varios. ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿No se pudo determinar la atención? Todo, toda vez que tenemos un núcleo o eventual núcleo de contagio, el equipo de epidemiología hace la indagación correspondiente para tratar de detectar el nexo epidemiológico. ¿Se evalúa un cambio de fase en Santa Rosa, Toa y López Cáceres que están dando, o ahora a Santa País de Tópez? Mire, todo está en análisis permanentemente. Tal vez llevar el mensaje de tranquilidad a la comunidad, que nosotros estamos muy alertas, seguimos paso a paso todo el proceso este, que las herramientas probadamente eficaces las usen, las usen, son fundamentales. Insisto, nosotros necesitamos una sociedad entre las autoridades que tienen la obligación de, yo diría, administrar la pandemia, y ustedes los ciudadanos que tienen que cumplir ciertas normas para poder tener hoy la, yo digo, relativa buena calidad que tenemos los pampeanos, calidad de vida que tenemos los pampeanos, o menos mala si nos comparamos con Cava, con Amba, que, felizmente, si se consolida la curva, pareciera tanto Cava como Amba, que se va aliviando. Pero si ustedes miran el interior del país, otras provincias, verán que las cosas no están tan fáciles. ¿Misto, tiene lógica abrir actividades como el fútbol, los deportes, como el momento más complicado que hemos tenido durante la pandemia? Todo va a ser, vamos a decirlo de una manera simple, prueba y error. Lo que está demostrado hace, no hace mucho, leí, la tinta fresca tengo, de un artículo que publica un experto español, donde, por ejemplo, insiste que las actividades al aire libre, con todas las medidas de precaución que debemos tomar, son mucho menos riesgosas en el contagio, que esta reunión de acá ahora. Está claro, insisto, cuando nosotros nos reunimos en lugares cerrados, no bien ventilados, se multiplica por 20 la posibilidad de contagio. Pero usted me dice, ¿usted me puede asegurar que no va a haber contagio? Y no me pida lo que... Si yo lo pudiera firmar para mí, para mí, yo lo voy a firmar, soy muy egoísta, primero me lo firmo para mí, pero seguro que se lo firmo para usted, porque tan malo no soy. Se lo firmo para todos, pero no puedo asegurarle a nadie. La provincia de La Pampa tiene la actividad económica, según tengo entendido, el 93% de la actividad económica está vigente. Tenemos una actividad social razonablemente buena comparada con lo que no tiene otros. Actividad social que sin duda son las primeras que uno tiene que restringir para que la actividad económica de la provincia se sostenga. La trazabilidad que voluntariamente uno se anota, nombre, apellido, documento y sobre todo el teléfono para ser ubicado. Yo les voy a poner un ejemplo de lo que estoy tratando de informar de las herramientas, que no podemos seguir discutiendo. Si la trazabilidad está al día y existe la mala suerte de que uno de nosotros se infectó y pasó por ese local, está el listado de todos los que estuvieron ese día en ese local.